Hola a todos, soy Yolanda de Vistiendo mi Maniquín. En el vídeo de hoy vamos a ver los pasos para hacer un gorro sanitario o bandana. Aquí abajo en la cajita de información os he dejado un enlace directo donde podéis descargar los patrones a tamaño real. Quedaros a ver el vídeo que ya empieza. Los patrones para esta bandana o gorro sanitario los tenéis en la cajita de información, os he dejado un enlace. Vais a ver que son tres folios con las piezas de los patrones. A estos patrones lo único que les falta es la tira para anudar, que va a ser de 110 de largo por 6 centímetros de ancho. Todo ya con costuras. 110 ya es suficiente para anudar o hacer una lazada. Y 6 centímetros de ancho, porque quiero que me quede cuando esté terminada de 2. 2 más 2 para el otro lado, 4 más 1 de costura a cada lado, 6. Cuando imprimáis los patrones, lo que tendréis que hacer en esta pieza que os he puesto 2, 2, que es un cuadradito, comprobáis si mide 2. Y de esta manera sabéis que las medidas de los patrones están bien. Están a tamaño real. Y luego ya lo que tendremos que hacer es recortar las piezas. Ya vienen con costuras. Esta pieza, esta pieza y esta pieza. Una vez que cortemos estas dos piezas, tendremos que pegar esto aquí, donde pone pegar aquí. Esta pieza es la pieza central. Y tiene como una especie de colita en la parte de atrás, en la nuca. A mí me ha gustado más esto que las que llevan una goma aquí. Porque luego con las tiras esto se sujeta muy fácilmente y se sujeta el gorro muy bien. Si no os gusta con pico, la podéis hacer recta o la podéis hacer ovalada. Yo la he hecho con pico porque me parecía que quedaba mejor así. Bueno, pues voy a cortar las piezas del patron para cortarlo en tejido. Ya tenemos los dos patrones. Y nos faltaría la tira para anudar, que la voy a cortar directamente en el tejido. Lo voy a cortar en un tejido de algodón. Y vamos a ver cómo cortarlo y cómo hacer el montaje de las piezas. Primero vamos a cortar esta pieza, que no lleva lomo ni doblez. Y vamos a medir del centro de la pieza, que es esa línea que tenemos marcada, a el orillo del tejido, para saber si va recto. Una vez que tengan la misma medida arriba y abajo, quiere decir que va al hilo y que podemos cortarlo. Ya sabéis que esto lo hacemos con todas las piezas. Así que vamos a cortarlo. Voy a doblar para cortar la siguiente pieza, porque son dos, que es esta pieza que tenemos aquí. Y por último vamos a cortar la tira para anudar, que ya hemos dicho que era de 1,10 por 6. Voy a hacer una línea recta con la escuadra. He doblado la tela para tener que poner solamente 55, no tener que hacer la tira tan larga. Vamos, me va a salir de 1,10, pero voy a marcar 55. Así que voy a marcar la tira, la línea recta. Ya veis que tengo aquí 55 y voy a marcar 6. Vamos a marcar un piquete central en el centro de la tira. Ya os habéis fijado que estoy marcando con un jaboncillo, que es jabón de las manos. Este jaboncillo está muy bien porque lo marcas y bueno, si no se va al hacer así, no hay ningún problema porque se va a ir en cuanto mojemos la prenda. Y no te va a pasar como a veces que te haces una prenda blanca, manchas con el jaboncillo comprado de este de tiza y luego no hay manera de quitar ese jaboncillo. Con esto da igual porque luego si lavamos la prenda, en cuanto la mojemos, es jabón de manos que se deshace. Una vez cortadas las piezas, vamos a empezar el montaje. Separaremos estas dos piezas y colocaremos cara, cara con cara. La parte redondeada hacia aquí y la parte estrecha hacia la colita. Y ahí iremos haciendo el redondo. Ya sabéis que cuando tenemos piezas redondas y piezas rectas pues hay que ir embebiendo un poquito pero teniendo cuidado que a la hora de coser no se nos hagan ahí picos, pellizcos con la tela que quede feo. Vamos a colocar y una vez que tenemos colocado iremos a la máquina y coseremos al centímetro. y haremos la misma operación con el otro lado. La parte redonda hacia adelante comenzaremos ahí y ya iremos colocando. Ya veis como comenzamos. Veis que tiene que hacer una formilla. para que lo veáis en el patrón esta es la parte de la frente y esto de aquí es la parte de la frente o sea que vamos a ir colocando ahí hasta la parte de atrás de la nuca. Ya tengo colocado uno voy a coser y coloco el otro. vamos a coser el otro lado comenzamos con la parte recta y la parte redondeada y vamos embebiendo un poquito embebiendo un poquito quiero decir que voy haciendo unas pequeñas arruguitas para unir la parte redondeada con la parte recta veis algunas pequeñas arrugas pero no son frunces luego en la máquina no se va a notar que hago esas arruguitas lo veis a ver que lo veáis bien que me voy hacia delante y la enfocamos esta manera es ir embebiendo pero luego cuando cosamos va a quedar bien no va a quedar no va a quedar fruncido ni picos con la máquina si no tenéis mucha práctica en coser con alfileres podéis hilvanarlo para que se os dé mejor para que lo coséis mejor una vez que esté hilvanado pues es más fácil que no se te mueva no es lo mismo que coser con alfileres bueno ya lo tenemos con alfileres vamos en la máquina de coser y lo coseremos y una vez que tengamos cosidas las dos partes iremos a la remalladora o a la máquina de zigzag y le haremos un remate con la remalladora o la máquina de zigzag a estas dos costuras vamos a plancharlo vamos a coger la tira para anudar y la vamos a planchar centímetro centímetro y al medio ya tenemos preparada la tira y el gorro ahora nos toca dar en este trocito de aquí tenemos que hacer un dobladillo para que no abulte mucho lo que voy a hacer es pasar la remalladora por aquí y luego hacer el dobladillo si tenéis que darle un pequeño cortecito en las esquinas estas para doblarlo bien se lo dais con cuidado venga pasamos el remallado o la puntada zigzag ya va tomando forma veis vamos a hacer esta costura de la parte de atrás esto que hemos remallado vamos a hacerle un dobladillo solamente doblaremos una vez por eso lo hemos remallado si no lo podéis coser bien y le tenéis que dar aquí en el piquito un corte se lo dais con cuidado de que no se nos vaya el tejido si no se nos deshilache pasamos hacemos esto a la máquina y nos quedará poner la tira vamos a coser esta parte de atrás nos falta colocarle la tira para anudar voy a marcar la mitad de este delantero del gorro en la tira ya tenemos marcada la mitad hicimos cuando la cortamos y ya vamos a colocar mitad y mitad colocamos con unos alfileres y la vamos a coser como si fuera un bies vamos a coser por aquí de lado a lado y luego le daremos la vuelta y terminaremos la tira doblando las esquinas un poquito para que queden bien rematadas vamos a coserlo una vez cosido la tira en el gorro volveremos volveremos si queremos sujetar un poquito con alfileres y ya le daremos el pespunte hasta el final de la tira sujetando así toda la tira al gorro y sujetando así la tira final que os ha parecido bueno espero que os sirva y que os haya resultado útil ya sabéis como os digo siempre podéis dejarme aquí abajo vuestras preguntas comentarios sugerencias o peticiones podéis darle a me gusta y podéis suscribiros al canal y darle a la campanita para recibir las notificaciones de los siguientes vídeos os dejo cosiendo cuidaros mucho un besazo chau Gracias por ver el video.